Buenas tardes. En este ejercicio se pide que determinemos la ecuación de una recta en el plano en diversas formas, en forma vectorial, paramétrica, continua, implícita, explícita. También se pide que calculemos la pendiente de la recta y la ecuación también en forma punto pendiente. Asimismo, se pide también que calculemos el ángulo que forma la recta pedida con la bisectriz de los cuadrantes primero y tercero. Como dato, se dan un punto de la recta y un vector director de dicha recta. Vamos a pasar a la página siguiente para ir contestando todos los apartados. Si dibujamos aquí un esquema de la representación, ahí tenemos los ejes, X e Y. Tenemos el punto A y un vector director de la recta que viene dado, que lo podemos dibujar en cualquier parte del plano. Y en particular lo podemos poner con origen en A. Entonces borro todos estos. Y por el punto A y en la dirección del vector V tenemos la recta que tenemos que determinar. Bueno, entonces un punto de la recta variable vamos a llamarle XP de coordenadas XY. Esas coordenadas no están fijadas. En cambio, las del punto A sí lo están. El punto A tiene coordenadas 1, 3. 1 de abscisa, 3 de ordenada. Vale. Bueno, en el origen de coordenadas, desde el origen podemos enviar vectores de posición a los puntos A y P. Este es el vector de posición del punto P y este es el vector de posición del punto A. Y por otro lado, aquí se forma un triángulo de vectores. Que son el vector de posición del punto A, el vector que va de A a P y el vector que va de O a P. Esto espero que se entienda bien. Y el punto P está aquí. Bueno, entonces, claro, el triángulo de vectores nos dice que O P es O A más A P. Pero por otra parte, como el vector V es proporcional al vector A P, es proporcional al vector V, son proporcionales. Esto quiere decir que tiene que existir un escalar, vamos a llamar lambda, de tal forma que A P es igual a lambda por V. Así que poniendo la expresión del vector A P en la expresión 1, vectorial 1, obtenemos la ecuación pedida en forma vectorial. Es lambda veces V. Esta es la ecuación vectorial de la recta. La podemos escribir en coordenadas. Si la escribimos en coordenadas, obtenemos X, Y, es las componentes del vector O P. Las componentes del vector O A son 1 y 3. Y las de B, o coordenadas de B, del vector O B, son 1 y 2. O sea, da igual si lo escribimos así, como si lo escribimos desde otra manera. Como ya sabemos que ya tenemos los datos, vamos a escribirlo aquí. O P es X menos 0, Y menos 0, es decir, X, Y, Y, o A, es X de A, menos la X del origen, que es 0, Y de A, Y de A, menos la X, la Y, la Y del origen, que es 0, pues esto es XA y A. Y como las coordenadas del punto A son 1 y 3, pues ahí tenemos la expresión en componentes del vector O A. Y por otra parte, V tiene componentes o coordenadas de vector 1 y 2. Muy bien, ahora, continuemos ahora con lo que nos piden en el apartado B, que es la ecuación en forma paramétrica. Bueno, D2 tiene que cumplirse que X, que X sea igual a 1 más lambda, es decir, la igualdad entre las primeras componentes, lambda por 1 es lambda, y que Y, la igualdad entre las segundas componentes, pues sea Y igual a 3 más 2 lambda. Estas son las llamadas ecuaciones paramétricas de la recta. Ecuaciones paramétricas. Donde lambda es el parámetro. Bueno, visto esto, ahora tenemos que determinar la expresión de la recta en forma continua. La expresión de la recta en forma continua tiene esa forma. Donde los cuadraditos indican números que tenemos que determinar. Bien, entonces, despejando lambda de 3, despejando lambda de cada una de las ecuaciones de 3, vemos que lambda es igual a X menos 1 por una parte, y lambda es Y menos 3 partido por 2. Entonces, claro, como los primeros miembros son iguales, los segundos también deberán serlo. Por lo tanto, X menos 1 tiene que ser igual a Y menos 3 partido por 2. Y como vemos, esto es un 2. Esto es un 2. Esto es un 3. Así que ya hemos determinado el número que va ahí. Esto es un 1. Y en el denominador, ¿qué es lo que va? Pues un 1. Aunque no haya nada, pues ya entendemos que tiene que ir el neutro. Bueno, pues esta es la ecuación en forma... Esta es la ecuación en forma continua. Un detalle. Este 2, recordemos que el vector V tiene coordenadas 1 y 2, o componentes, si queréis llamarlo así. Bueno, pues este 2 corresponde al 2 de la segunda componente del vector director, y el 1 corresponde a la primera componente del vector director. Luego utilizaremos este detallito. Continuamos. Ahora se pide que calculemos la ecuación en forma implícita. La ecuación en forma implícita se refiere a que de la ecuación que tenemos en forma continua, lo reduzcamos a común denominador, multiplicando por 2, y lo pongamos todo en un solo miembro de la igualdad que nos quede. Reducimos a común denominador, entonces esto nos va a dar, queda 2 por x menos 1, igual a, el 2 dividido por 2 es 1, por y menos 3, nos queda 2x menos 2, igual a y menos 3. Poniendo, como digo, todo en un solo miembro, 2x menos y, más 1, igual a 0. Esto es lo que llamamos ecuación de la recta en forma implícita, o general, también podemos llamarla ecuación general de la recta. A esta le vamos a poner 4, y a la que viene a continuación le pondremos 5. Ecuación en forma general o implícita. Continuamos. Ahora nos piden que calculemos la ecuación en forma explícita. Perdón, esto es la D. Esta es la D. Y ahora el apartado E. Forma implícita. O general. Y ahora en el apartado E nos piden la ecuación en forma explícita. Explícita. Bueno, explícita quiere decir que lo que habitualmente consideramos como variable dependiente, la y, la despejemos. Si despejamos la y, tendremos que y es igual a 2x más 1, y esto es lo que se entiende por ecuación en forma, explícita. Destacan estos dos, estos, los coeficientes de la ecuación, que son 2 y 1, y que también vuelven a corresponder, bueno, están relacionados, están relacionados con las componentes, la primera, perdón, la primera está relacionada con las componentes del vector u, ahora veremos cómo, recordemos que v del vector v, del vector director, es 1, 2, y si nos fijamos, este 2 viene a ser lo que llamamos pendiente de la recta, que nos da el ángulo de inclinación de la recta. ¿Qué relación hay con las componentes del vector v? Fijémonos que se llama habitualmente, se pone habitualmente m a la pendiente, fijémonos que m es v, la segunda componente de v, partido por la primera componente, esto es por definición, y es igual a 2 partido por 1, claro, que corresponde a la pendiente. ¿Por qué? ¿Por qué esto es así? Bueno, pues si nos vamos a, si vamos a dibujar, si dibujamos el vector v, esto es 2, esto es 1, pues la pendiente, la pendiente de la recta, es el cateto, la longitud del cateto vertical, partido por la longitud del horizontal, es 2 partido por 1, que es 2, nos da el grado de inclinación de la recta, porque la recta es paralela a este vector, tiene la misma orientación en el plano, eso es lo que llamamos pendiente. Bueno, ahora, ya tenemos la ecuación explícita de la recta, y ahora nos piden precisamente la pendiente, bueno, ya lo hemos dicho, lo hemos explicado, m es igual a 2, lo vuelvo a escribir, por definición, estos. podemos llegar a la misma conclusión haciendo un dibujo de la recta, eso es muy claro cuando nos dan dos puntos de la recta, dibujamos los dos puntos, dibujamos el triángulo rectángulo que aparece, y dividimos la longitud del cateto perpendicular al eje de las X, por la longitud del cateto contiguo, paralelo al eje de las X. Bueno, vale, dejémoslo así esto, y ahora continuemos calculando la ecuación punto pendiente. La ecuación punto pendiente viene dada por esta forma típica, aquí tenemos la pendiente, y luego X menos un numerito. Bien, pues simplemente, si de la ecuación en forma explícita, no, de la ecuación en forma continua, la tenemos aquí, era la ecuación 4, de la ecuación 4, tenemos que calcular eso, de la ecuación 4, ponemos de 4, así sin más, de 4, podemos escribir, que, a ver, lo escribo aquí para que se vea bien, y menos 3 partido por 2, despejando y menos 3, esto ya se ve que es el 3, y menos 3 es igual a 2, que está dividiendo, pasa multiplicando, el 1 es el neutro, 2 partido por 1 es 2, y por X menos 1, o sea que este otro numerito que representa el cuadrado es un 1. Entonces ya tenemos la ecuación en forma punto pendiente, se llama así, porque nos dan las coordenadas de un punto, que es el punto A, de coordenadas 1, 3, y la pendiente, que es 2, la pendiente, que es 2, ¿de acuerdo? Continuamos ahora ya, nos piden el ángulo, el ángulo que forma la recta dada, la recta pedida, con la bisectriz de los cuadrantes primero y tercero, bueno, la bisectriz, ya se sabe, que forma un ángulo de 45 grados, con el eje de las X y también con el eje de las Y. Y por otra parte, si dibujásemos la recta, veríamos que la tiene que pasar por el punto de coordenadas 0,1, porque es la ordenada en el origen, cuando X es 0 y es 1, entonces, si dibujamos este punto y dibujamos el vector, o el otro punto que teníamos, 1,2, 1,3 me parece que era, el punto dado era 1, 1,3, sí, 1,3 está por aquí, eso es un dibujo esquemático, 1,3, y si unimos estos dos puntos con una regla, tenemos ahí la recta, la recta R que se nos está pidiendo, ¿no? Bueno, pues entonces, lo que se pide es ese ángulo que forma la recta, entre las dos rectas, entre la bisectriz del primer y tercer cuadrante, bisectriz del primer cuadrante y del tercero también, y la recta pedida en el problema, bueno, entonces, ese ángulo, vamos a llamarle alfa, alfa, es igual al ángulo que forma la recta pedida con el eje de las X, que el semieje positivo es el cero de medida angular, acordémonos de eso, pues será el ángulo que forma la recta con el semieje OX positivo, ¿no? menos el ángulo de 45 grados, bueno, pues ahora tenemos que calcular simplemente el ángulo que forma la recta con el semieje positivo del semieje positivo de abscisas, bueno, vamos a ver cuánto es eso, fijémonos que si dibujamos el vector otra vez, tiene la misma dirección que la de la recta, su componente, aquí se forma un triángulo donde el cateto vertical es 2 y el cateto horizontal es 1, así que la tangente de este ángulo, que si queremos lo podemos llamar beta, tangente de beta, es igual al cateto opuesto al ángulo partido por el cateto contiguo, es decir, 2 partido por 1 es 2, por lo tanto, beta es el arco tangente de 2 y con ayuda de la calculadora científica, recordemos el tecleo que hay que hacer es shift a la menos 1 porque está en el color secundario y a continuación el paréntesis y el 2 con la calculadora científica trabajando en grados sexagesimales nos da aproximadamente, ya lo escribo aquí, 63 grados 26 minutos y 6 segundos bueno, pues ya tenemos este ángulo vamos a escribirlo aquí otra vez 63 grados 26 minutos 6 segundos aproximadamente por lo tanto esto es aproximadamente igual, esto ya está ya lo hemos determinado 63 grados 26 minutos 6 segundos menos 45 grados eso es la calculadora 63 grados 26 minutos y 6 segundos menos 45 grados son 18 grados 26 minutos y 6 segundos este es el ángulo que se pide el ángulo que está puesto en color rojo el ángulo alfa ¿vale? bueno, pues aquí terminamos todo lo que se nos ha pedido esto es un cálculo auxiliar ¿eh? esto de ahí abajo es un cálculo auxiliar para calcular el ángulo espero que se haya entendido este dibujito la resta de ángulos y eso es todo hasta la próxima aquí terminamos con este problemita bastante completo sobre rectas en el plano lo que se nos ha pedido así es un cálculo auxiliar